¿Vas a Tebas? Mi barcaza es la más rápida del Nilo. Disculpa, busco a un hombre llamado Vajek. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te atreves a acusarme, cobarde? Después de haber pasado tres días y ori... Quizás se nos pasó algo del ritual. Vomitaré si oigo algo más. No te quepa duda. Si este niño muere, yo también. No, Miloto, no digas esas cosas. Debo visitar al vidente. Déjame en paz. Sacerdote. Vaya, perdón, estoy... He venido a buscar al lagarto. No, el lagarto. Un nuevo infortunio para Memphis. La ciudad languidece presa de la maldición. Epidemia, pestilencia. El aire está enconzoñado. El toro apis casi moribundo. Los dioses nos abandonan. La gente necesita que sea su guía, pero yo estoy igual de perdido. ¡Pash! ¡Papis! ¿Cuándo te hemos agraviado? ¡Pash! La maldición llega hasta mi propia casa. Mi esposa, Tanhotem, ha abortado tres veces este año. Vuelve a estar embarazada, pero... Si pierde un cuarto... Investigaré la maldición. El vidente puede ayudar. Su casa está al sudoeste. Si los dioses son responsables, estaré contigo mientras nos fulminan. ¡Ah! Crece, oh luz. Acércate, oh luz. ¡Mi hijo! Por fin has venido. ¿Quién es este? Es el libertador. Largos años he esperado su llegada. ¿Qué? ¡Ayúdame a alejar a mi hijo de la muerte! Sigamos adelante con el ritual. ¡Acércame el caldero! Soy el maestro de lo secreto. La forma del alma que descansa en los cielos. Sotis, revélate aquí y ahora y responde sin calumniar. ¡Abre bien los ojos! ¡Emerge de la corriente! ¡Exenta de humedad! Sotis, que abran sus ojos. ¡Abre bien los ojos! Más me vale cerrar bien la boca. Por todos los dioses, ¿dónde estoy? Debo seguir, o el desierto me engullirá. Esa sombra, el devorador de almas. Oh, guardianes de la puerta, que protegéis el umbral. Que tragáis almas y que engullís los cuerpos de los muertos. Lo que he recorrido. Las cosas que he visto. Soy uno de los vuestros. No se te hará. ¡Cantar con un ejemplazo! ¡Cantar con una visión! ¡Cantar con una visión! ¡Gracias! ¡Cantar con una visión! ¡¿Aciera la visión! ¡Tratación! ¡No! ¡No! ¡Anubis! ¡Dios de la muerte! ¿Me ha envenenado este viejo? ¡Ah! ¡Nik! ¡Veneno! ¡Puedo herir a Aper! ¡No te vas a comer, mi corazón! ¡Servinita! ¡Barro los cielos con el arco que he tomado! ¡Protéjeme! ¡Yo soy aquel que expulsará al Destructor! ¡Duele, ¿verdad? ¡No te vas a comer, mi corazón! ¡No me llevarás contigo, Destructor! ¡Sentirás la furia del Dios Sol! ¡Aper para destruir la nuada! ¡Soy el grande dentro de su ojo! ¡No entraré en el Valle de las Tinieblas! ¡Te voy a destruir! ¡Muere, devorador de almas! ¡Vete! ¡Vete! ¡Suscríbete al canal! 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 También como siempre... ¡Suscríbete al canal! 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 Soy una sierva de la reina que desea intensamente la mejoría de nosotros. Comida para el toro. El resto estará seguramente en ese cobertizo. Pipas de melocotón. Si alimentaron al toro con esto, su enfermedad tendría explicación. ¿Y aquí un collar? Una de las sacerdotisas gemelas llevaba algo así. Vamos a ver si a la otra le falta algo de peso en el cuello. Podéis describir vuestra rutina. Lo que sospechaba. A una sacerdotisa le falta el collar. Siempre hacemos lo mismo. Rezamos al levantarnos. Así se envenena sutilmente a un animal. Hermanas, ¿ha sido un accidente? Una, tal vez. Tantas no. ¡Hay que salvar a Pancrates! ¿Qué? ¿Quién? Nuestro hermano. Bandidos. Nos lo arrebataron al entrar al mercado. Nos hicieron envenenar al dios. Nos dijeron que sería pasto de cocodrilos, a menos que... No podemos dormir desde entonces. Lo siento. No había elección. Nosotras... Algo va mal. No son maldiciones. La orden es la responsable. Ve al templo de Athor, Simbi. No podemos dejar solas a las gemelas. No. Debo coger prestado. Debo coger, debo coger. 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 ¡Eh, tú! ¡Para! ¡Eh! ¿Qué? ¿Te crees especial, verdad? ¡Nadie! No tendrías que haber venido. No tendrías que haber venido. ¡Ah! ¡Gay! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Lo devolveré después! ¡Apertaos! ¡Ahora! ¡A mis pasos! ¡Ajá! 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 Aquí vivo yo. Antes de entrar, vamos a hablar. Prefiero ahorrar a mis hermanas los detalles más escabrosos. Por supuesto. El hombre que ordenó mi secuestro es sacerdote de Anubis en el Gran Templo. Un sacerdote del Círculo de Pacherinta. ¿Cómo es? Lleva un pañuelo azul y tiene una tos terrible. El lagarto está marcado. ¿Pan qué haces? ¿Estás herido? ¿Te han hecho daño? Me tenían atado. Me alimentaban con poco más que unos mendrugos. ¿Y bien? Esto es obra del lagarto. Y ahora tengo que mancharme las manos con la sangre de otro sacerdote. La orden nos rodea. Para proteger a Egipto, mataría mil sacerdotes. Nuestro seno es la violencia. Ahora. Y siempre. La Pacherinta tiene que saber esto. Él espera en el palacio. Tengo caballos cerca. ¿A qué estás esperando, mi amor? ¿Por qué lloras? Levanté tu maldición. Tú que perdiste un hijo, entenderás que el miedo de una madre nunca acaba. Ni la ira de un padre. El miedo y la ira son reacciones comprensibles. Por favor, déjame llorar. ¿Me acompañas? Necesita estar sola. ¿Puedo hacer algo para ayudarla? Encontré un ritual de protección en un viejo pergámino. Solo falta algún ingrediente para... Los encontraré. Espera. Un alma impaciente es un alma azorada. Mi señora necesita órganos de aves sagradas. ¿Y podrías traer un talismán de fertilidad de fallenza azul? Hay una tienda al sur de la dársena del templo donde venden cosas de esas. Nos reuniremos después en el camino de las pirámides. Próspera empresa. Próspera empresa. Conseguiré primero el amuleto y luego cazaré las aves. Una tumba abandonada. La doncella dijo que aquí había una tienda. ¿Qué lugar más curioso? Ned, bienvenido a mi humilde tienda. Un medjay. Menuda sorpresa. ¿Buscas runas mágicas? Llevaba tiempo sin ver a nadie como tú, medjay. Somos pocos. Como los mercaderes que abren tiendas en tumbas. Mis clientes valoran la discreción. Espero que no valoren el amplio surtido. Mis clientes saben que consigo lo que buscan. Ojalá puedas hacer eso por mí. ¿Puedo echar un vistazo? Por supuesto. Dejaré que mires tranquilo. Discúlpame, pero tengo que atender a unos asuntos. Volveré enseguida. Un inventario. El talismán de Fallenza Azul aparece aquí. Tendría que seguir mirando. Y en la segunda cámara se encuentran los bienes terrenales de Orapolo y Shesh. Que les darán protección y sustento. Este mensaje está incompleto. ¿Qué dirá la parte que falta? Aquí no hay nada de valor. ¿Por qué venderá aquí estas baratijas la comerciante? Ah, está ocultando algo. La vendedora no quería que viese esta parte de la tienda. Estos objetos parecen robados. Un talismán de fertilidad. Tamjotep se alegrará. ¡Ccedimiento! ¡Ccedimiento! ¡Suscríbete! 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 ¡Nuevo, espaco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, a mi dan un poco de asesino! ¡Abrir paso! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Trabajemos juntos! ¡Suscríbete! Cogeré algunas plumas para el ritual de Tamhotep. Ya tengo todo. Ahora me reuniré con Tamhotep en el camino de las pirámides. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Todos a la vez! ¡Suscríbete! ¡Somos un pulo! ¡No! ¡Tengo que salir! ¡Mierda! ¡El serv está aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Muere, perro! ¡Suscríbete! 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 ¡Busó! Estamos aquí. Mi espada se interpondrá entre tu ritual y quien lo amenace. Que Ptah te bendiga. ¡Suscríbete al canal! De niño, cada mañana, rezaba con mi padre la oración del Mejjayi. Una promesa a los débiles. Soy un Mejjayi. Soy la pluma en el ala del águila, la daga viva arrojada desde el cielo al corazón del caos. Soy la verdad oculta, la vaina hueca, un hijo del Nilo y el defensor del pueblo. No puedes matarme, pues camino entre la muerte. Pregunta de día y te guiaré a casa. Mi hijo habría aprendido la oración de mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Escritura Arcaica del Imperio Antiguo No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! 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 Un bellaco responsable de los ataques de los cocodrilos. ¡Vamos! 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 ¡Fuera de ahí! ¡Abrid paso! Los hijos de Shodek estarán más tranquilos. ¡Oh! ¡Panes de fiesta! ¡Panes de fiesta, tier! ¡Hola, amigo! ¿Pan para tu amada? ¡No! ¡Gracias! ¿Por qué murmuras maldiciones? El hechicero me dijo que debo recitarlas 200 veces al día. Como no puedo mientras duermo, lo hago trabajando. Aunque cuesta mucho hornear si no tienes catador. ¿Por qué no tienes? Por el régimen. Lo arrestaron por no poder pagar impuestos. Y ahora estoy sin canela. Necesitas algo más que un mago. ¿El régimen presiona hasta una pobre panadera? Ayudarle sería, aunque pequeño, un golpe contra Ptolomeo. Y sus panes huelen que alimentan. ¡Oh, Dios mío! La zona está prohibida. ¿Eres el catador? Sí, lo soy. Zeta, la panadera. Quiere que te lleve a ella. Mi hermosa Zeta. Al menos podré volver a verla antes de morir. Estoy consumido por el hambre y el amor. ¿Me llevarías hasta ella? Bueno... ¿Puedes andar? Casi no me tengo en pie. ¿En serio? La hermosa Zeta es lo que me da fuerzas. Está al corriente de lo que sientes por ella. Aún no he tenido el valor suficiente para confesarle mi amor. Además, me busca la ley. Eso ya... Zeta... ¿Me has devuelto al catador? Este hombre tiene algo que contarte. Bien. Ben. Te quiero. Zeta. ¿Qué? Y descubre una trama para envenenar a Tamhotep, amada esposa del sumo sacerdote. ¿Cómo? ¿Qué? La señora Tamhotep adora nuestros productos. Hemos sido proveedores del gran templo cinco años. Pero ayer, oí decir a un guardia que esta semana habían envenenado los pasteles. ¿Han hecho el reparto ya? No... No... No lo sé. Si no, estarían en la guarnición. Pues tendré que darme prisa. Esto... Esto es demasiado para mí. ¿Te quieres sentar un poco? No. Necesito pensar. Claro, mi amor. Estened unaனitiva sandwich. Hay que destruir un poco... . Tiene tal pr empresas con otras personas, ¡iren! ¿Vidential, cambiando? ¿Se puede 야se hasta el contacto? ¿Puedo ir más tarde juntos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedes escapar de mí! ¡Ahí! ¡Suscríbete al canal! Una tinaja de pasteles. Llegué a tiempo. Me aseguraré de que no envenenan a nadie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otra tinaja de pasteles. También hay que destruirla. Tendría que mirar para ver si hay alguna más. Parece que ya no quedan más. Tamjotep está a salvo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Móvil como Siris! ¡Inmóvil esos miembros! ¡Como Siris! Salve, purificado. Haya gozo en tu corazón, Medjay. El gozo escasea si Memphis se asfixia en este aroma a tumba. He venido a hablar de la queja de Pacherimta en la tablilla informativa. Claro. Buscamos personas cualificadas para investigar la tumba. La mayoría teme demasiado a los demonios que hay dentro. Los demonios temen a los sacerdotes. ¿Por qué no investigas tú? Yo soy el que habla por los dioses. Yo aporto mi oración. Pues me enfrentaré a los demonios. Reza porque tu fe me proteja. ¡Que Ptah te ampare! Alabado seas, Osiris, tus miembros perduran, ajenos al deterioro. Alabado seas, Osiris, tus miembros perduran, ajenos al deterioro. No habitan gusanos. No causas repugnancia. No habitan gusanos en ti. No causas repugnancia. No habitan gusanos en ti. ¿Qué? ¿Qué? ¡Muere, Rafa! ¿Algún rastro? No hay quien... No tendrías que haber venido. No hay quien respire. El origen de esta ponzoña está más cerca que antes. No hay quien respire. Estas momias están bien. No son el origen del olor. Una ofrenda para disimular el olor. Aquí ha habido alguien hace poco y no tenía miedo de los demonios. Por todos los dioses, ¿qué cosa repugnante es esta? Debería encontrar su origen. Las momias están podridas. Aquí, la carne se ha podrido, pero el vendaje está intacto. Si el vendaje está bien, el problema está en el embalsamamiento. El miedo a los demonios evitó descubrir el crimen. Daré una vuelta por el templo de momificación. Mejor el médico... Ajá. Un problema a los demonios evitados. Y la carne se le ha quedado. No, no me viste. No, no. ¡Suscríbete! 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 La protección de los templos era antaño una tarea sagrada de los Medjay. Ahora, nadie la realiza. ¡Suscríbete! 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 ¡Han! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde entregan los cuerpos? Sí. Esta es la puerta del Ibu, el lugar de purificación. Son sus familias las que traen a los muertos. Luego los lavamos con las lágrimas de los dioses por la muerte de Osiris. O puede que solo sea agua. A saber. Las momias no pudieron ser alteradas tan al principio del proceso. Este hombre parece inocente. ¿Qué haces tú? Sí, sí, ya lo sé. Quieres saber lo que hago aquí. Lavo los cuerpos de los muertos. Es un trabajo. Llevo diez años haciéndolo. No tiene nada especial, la verdad. Este es de los míos. Aunque soporta que le miren. ¿Ya has saciado tu curiosidad? Aún no. Pues corre. Nos molestas a nosotros y a los muertos. No me gustaría nada tenerte de enemigo. Yo no tengo enemigos y tampoco secretos. Así es como nos deshacemos del cerebro. Un órgano inútil. Luego, sacaré por el costado el hígado, el estómago, los pulmones y los intestinos. Los primeros órganos del cuerpo que se pudren. Fascinante. Nunca nos visita nadie. Ven a vernos cuando quieras. Una cara amable puede esconder culpa. Pero... no sospecho de él. ¿Eso con lo que trabajas es sal? No es sal. Es natrón. Reseca por completo el cuerpo. Y me achicharra las manos. Estoy lleno de quemaduras. Aunque ahora están algo mejor. ¿Ha habido cambios en el natrón? La textura es un poco rara. Polvorienta. Se la estarán comprando a un proveedor nuevo. Si quieres hablar de natrón, el especialista está fuera. Si usan natrón para secar los cuerpos, bien podría ser que el natrón esté defectuoso. Hablaré con el trabajador de ahí atrás. ¿Se desecaron con natrón? ¿Y tú quién eres? Un inspector del templo. Bien. Ya era hora de que vinieses. Memphis ha estado oliendo a podrido durante meses. Hay un problema con el natrón. ¿De dónde viene? De aquí al lado. Vigilado por buenos hombres junto al canal. Cuidado con los cocodrilos. Y con los lagartos. ¿Has dicho lagarto? ¿Significa algo para ti? Se oyen susurros por las tabernas. Solo rumores. Si no me puedes ofrecer nada importante, me marcharé. Espera. Una cosa te puedo decir. Nuestro natrón está adulterado. Se mezcla con arena. Ve al almacén, justo al norte del gran templo. Que los dioses te acompañen. Así que las momias se pudren por el natrón. A ver qué encuentro en el almacén que me ha dicho. A ver qué encuentro en el almacén que me ha dicho. ¿Qué encuentro en el almacén que me ha dicho? ¿Qué encuentro en el almacén que me ha dicho? ¿Qué encuentro en el almacén que me ha dicho? No, 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 no. No, 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 no. 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 La sal es barata. Has delinquido por algo más que oro. El oro no tiene nada que ver. Dio la orden un sacerdote de faja azul. Él me hizo esto. Me amenazó con hacer lo mismo a mi hija. Traje el mal a la ciudad por protegerla. Lo juro. Por favor. Ayúdame a solucionarlo. Ten. Lo guardé. Tómalo. Su autor conocerá a la devoradora. El sello de Anubis. El responsable es un sacerdote. La carta mencionaba la cueva de unos bandidos. Voy a terminar con este nido de víboras. No, 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 no. Ayúdame a solucionarlo. Ayúdame a solucionarlo. Cuarto con este nido. Ah. Oh. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué no tiene nariz el jefe de embalsamadores? La habrá metido donde no debía, supongo. ¡Te mataré! ¡Te voy a matar! ¡Hora de descansar en paz con el poder! ¡Tienes una pinta horrible! ¡Y tu olor tampoco se salga! Los muertos de Memphis pueden dormir en paz. ¡Hora de descansar en paz! ¡Suscríbete! 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 Ya puedo hablar de mi sueño. ¡Claro, libertador! Pero has de ayudarme antes. ¿Cómo? Tengo visiones de peligro. Una nube se cierne sobre tres cabezas. Un aventurero, una seductora y un mendigo corren riesgo. ¿Qué puedo hacer por ellos? ¡Dales un amuleto que les proteja de la oscuridad! A uno lo encontrarás cerca del gran templo. A otra en el barrio oriental. Y al último en los túneles que serpentean debajo. Te esperaré junto a los muelles, en la dársena del gran templo. Aquí le interesa avez ... ¿Quiere aplicables procesa de Wieste comprimiento? ¿Quiere aplicada? ¿Quiere aplicación ... El poder de 1000 años sealth. La base delầmẻ сред Hist wahrhésitez. ¿Quiere aplicado al canal? ¡Fuera de ahí! Si me ven, me atacarán. ¡Ahí está! ¡Esto será fácil! ¡Fuera de ahí! ¡Gracias! ¡Fue, fue! ¡Suscríbete al canal! 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 Estos son los túneles que mencionó el vidente. Voy bien encaminado. Voy bien encaminado. Si hay algo ahí fuera, cerca. Entendido. Abriremos bien los ojos. ¡Mierda! ¡Hay que alcanzarlo! ¡Detengo! No tendrías que haber venido. ¡Vas a sufrir por esto! ¡Vas a sufrir por esto! ¡Vamos! 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 Las divinas... reptan alrededor. Que este amuleto... conserve su K. ¡Vamos! 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 Me gustaría decirte que puedo andar, pero te estaría mintiendo. ¡Vamos! Déjate de orgullos. Yo te llevaré. ¡Suscríbete! Solo puedo recompensarte con mi agradecimiento. Mi recompensa está en otro lado. El vidente te envía este amuleto. En sus visiones necesitabas protección. ¿Para qué quiero esta basura? Cógelo, así podré dar por cerrada esta empresa. Bien, mi madre estará contenta si me ve con el puesto. Ya he repartido los tres amuletos. Ahora volveré con el vidente. ¿Has entregado los amuletos? Sí. Uno llegó tarde para proteger a su dueño. ¿A quién? Al aventurero. Murió solo mordido por una serpiente. ¿Qué triste noticia? Sea como sea, me doy por pagado. Más adelante, abrazada por el Nilo, se encuentra la Isla Sagrada. Llévame allí y desgarraré el telón que envuelve a todas tus pesadillas. Ahora, libertador, dime lo que viste. Vi... Vi lo que he estado viendo detrás de mis ojos cada noche este último año. Hay una tormenta de arena. Me pongo de pie y recorro un pasillo de ruinas hasta llegar al salón del juicio. Allí, un gemelo mío coloca un corazón de piedra negro en la balanza de Maat. Entonces, ataca el dios serpiente, Apep, grande como una montaña. Entonces, ataca el dios serpiente, Apep, grande como una montaña. Inconcebiblemente grande. Aparece en mis manos un arco de luz. Lucho con la serpiente y gano. Aunque, no sin sufrir heridas. Entonces, emerjo de unas aguas, oscuras y asfixiantes, rodeado de flores de loto. Recupero mi corazón perdido en un altar. Y entonces viajo al campo de jungos. Entonces veo a mi hijo a lo lejos. Cuando llego hasta él, se convierte en cenizas. Él... Queda tu verdadera visión expuesta. Mira. La Isla Sagrada espera nuestra llegada. Que los vientos soplen a favor. Corre. Este es el momento. Un dios no espera por nadie. ¡Solven... ¡Veo! ¡Veo! Sea veloz, no esperas. ... Un dios no espera por nadie. Que los vientos soplen. Que los vientos soplen. Que los vientos soplen. Libertador, ¿te librarás de la maldición que envenena tu sueño? Hay un ritual que la expulsaría de tu sueño para siempre. Sí, hazlo entonces. Sumérgete en las aguas al sur de aquí. Y recupera la estatua de Gnum, del templo hundido de Ramsés. Si tenemos esa reproducción del gran alfarero, podremos realizar el ritual. ¡Eh, tú! ¡Para! ¡Eh, tú! ¡Eh, tú! ¡Eh. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Gracias! La estatua, se la llevaré de vuelta. La estatua, se la llevaré de vuelta al vidente. La estatua, se la llevaré de vuelta al vidente. La estatua, se la llevaré de vuelta al vidente. Este ritual necesita de tu fortaleza mental. Siéntate a mi lado y medita mientras hablo a los dioses. ¡Jefe, oh luz! ¡Acércate, oh luz! ¡Sube, oh luz! ¡Asciende, oh luz! ¡Tú que no la tienes! ¡Ven! ¡Oh oscuridad! ¡Vete lejos de sus ojos! ¡Oh Dios de la visión! ¡Ven y tráele la luz! ¡Oh Apep, que te retuerces en el abismo! ¡Apártate! ¿Eh? ¿El vidente se ha ido? ¿Cómo ha salido de la isla? ¡Oh apep! ¡No! 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 ¿Es un río gigante? ¡Suscríbete! ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Medjai! ¡Atrapa a ese pequeño cángano! ¡Cuanto más corras, peor se pondrá la cosa entre nosotros! Un medjai tiene que ser más rápido que tú. ¿Cómo puede correr tanto? ¡Un niño pequeño! ¡Alarma! ¡Ahora! ¡Vamos, medjai! ¡Dales! ¡Dales, fuerte! ¡Lo has logrado! ¿Me trajiste aquí para que te librase de esos bandidos? ¡Claro! Soy muy inteligente. Todos me lo dicen. ¿Y cómo engañaron a un chico tan listo para trabajar con unos bandidos? No trabajo para ellos. Una señora vieja tiene encerrados a unos cuantos de nosotros. Nos obliga a robar. ¿Encerrados? Sí. Mi hermana nos iba a salvar. Y me dijo que nos veríamos en el astillero del río. Pero no ha venido. ¿Podrías buscarla? Robaré una manzana para ti. No hace falta que compres mi ayuda. Te la doy gratis. ¿Cómo se llama tu hermana? Cawit. Y yo soy Ifri. Cuando la encuentres, dile que estoy enfadado. No, no. Este barco no va a zarpar pronto. Ahí está el mástil de la nave hundida. Una vela colorida. Raro. Ahí venden aceite. Tenían encerrados a los niños. Ahí venden aceite. Quizás vieron a Cawit. Como te acerques más, te parto la cara. Menos humos. ¿Viste a una chica joven ayer cerca del astillero? Veo muchas chicas. Pocas que merezca la pena recordar. Probablemente digan lo mismo de ti. Si lo que querías era información, su precio se acaba de triplicar. Antes prefiero tirar mi monedero al río. Tiene que haber otra forma de hacerle hablar. No. No. Cuando incendiaron el barco estaba en dique seco. ¿Trastros de aceite? Te digo que atrás. Los hay que solo entienden el idioma de la violencia. Tiene que haber otra forma de hacerle hablar. Te digo que atrás. Los hay que solo entienden el idioma. Te contaré lo de la chica, pero no rompas nada más. Por los miembros de Osiris, eres cruel. Dime qué le pasó a la chica. Me fijé en ella dos veces. La segunda estaba robándome la vasija de aceite más grande. Se espumó como un demonio a pleno sol. Al regresar, unos rufianes estaban destrozando mi género. Ojalá acabéis todos hundidos en el fondo del Nilo. Creo que ya sé lo que ha pasado aquí. Cawin robó una vasija de aceite al mercader y se ocultó hasta la noche. Oculta por la noche, repartió aceite por el barco y le prendió fuego. Las llamas envolvieron todo el barco. Mientras ardía, liberó a los niños encerrados en el muelle. Pero los bandidos debieron atraparla. El propietario de este barco es el responsable de los secuestros. ¿Vas a temas? ¿Vas? Mi barcaza es la más rápida del Nilo. No, 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 no. Un crío escondido. Y ahí hay otra vela colorida. Los bandidos están buscando a los niños. Los guardias están vigilando. ¿Dónde están esos mequetreces? ¡Chúpate esa basura! ¡Te mataré! ¡Pienso darle! ¡Mucho por esto! ¡Lo tengo a tiro! ¡¿Sí?! ¡No! ¡Mucho por esto! ¡Ah! ¡Buenos! ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! ¡Vißt! ¡Gol! ¡Oh! ¡Por la voz! Tengo que hablar con esa niña Me envía un hermano tuyo ¿Dónde está Cawit? Se la llevaron con los demás a una casa de la ciudad La dueña es Gaia, una señora rica Está junto al templo de Hathor ¿Salvarás a mi familia? Por la diosa madre, que lo haré Suhaile, let's go! Suhaile, let's go! Suhaile, let's go! Oh No tengo la llave de vuestra celda pues quítasela a esos tontos como vacas insoladas quítales la llave a esos cabeza de churri Esta será la llave de la celda Esta será la llave de la celda de Kawit Ya tengo la llave Larga vida, ¿te manda Nef? No, el joven Ifri ¿Dónde está? ¿A qué te refieres? Te he seguido hasta aquí Lleva a Matías Vamos ¿Por qué no vas con ellos? Pienso encontrar a la zorra romana que nos ha hecho esto Ayúdame a matarla Ve a la casa de Nef ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿Tú?